Gracias. 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 Ana, mi Dios pasa un rato, Ana. re Has hecho un viaje muy largo? no tengo sueño. Es el autobús. Me ha dejado la espalda echa polvo. Es curioso. ¿El qué es curioso? Tu viaje... Donde murió papá no viniste? ¿Y quién ha dicho que mamá también se va a morir? ¿El médico? ¡El médico! ¡Los médicos! Las enfermeras, los celadores... El hospital entero está diciendo que mamá se muere. ¿Seguro que te vas a morir? Hay una especie de asentimiento silencioso en todos. ¿Qué has hecho venir para esto? ¿Te has dado cuenta de que ya nadie hace nada por ella? Es un síntoma. Hostia, hecha polvo. Me duren todos los huesos. Podías haber venido en tren. Es más cómodo. Es más caro. Además, el autobús salía enseguida. Ya te he dicho que no había ninguna prisa. Esto puede durar una semana, tal vez más. ¿Y tú no estás cansada? ¿Cuánto tiempo llevas en el hospital? ¿Dos, tres días, día y noche? Estoy bien. Pues deberías estar cansada. Exhausta. Estoy bien. Yo no lo habría aguantado. ¿Qué es mamá? Es una inválida. ¿Desde hace cuánto tiempo? Cinco meses, más o menos. ¿Cinco meses? ¿Dices que no estás exhausta? ¿Exhausta? Cuidar a mamá no ha supuesto tanto esfuerzo como para estar exhausta. Pero has estado sola. No he estado sola. Yo no he estado y desde hace tres años no es lo mismo. ¿Desde que murió papá? El cabrón. No podía conformarse con morirse y punto. Tenía que llevarse a mamá por delante. ¡Qué bruta eres! El cáncer no tiene nada que ver con el amor entre dos personas. Papá se murió de cáncer y ahora mamá se muere de cáncer no porque papá la esté llamando desde el otro mundo. Me engañaron. No me cuentes rollos. Mamá se convirtió en una planta decorativa, en una mamia sin personalidad desde hace tres años. ¿Desde que murió papá? Desde hace tres años, sí. Como si ya no tuviera sentido seguir cuando debería haber sido al revés. Quería a papá. ¿Qué tiene eso que ver con el cáncer? Todo. Ya muriéndose desde entonces. Su único deseo era ese. Volver lo antes posible a cuidar de ese cabrón. Cuando él estaba vivo, mamá me llamaba para decirme lo preocupado que él estaba por mí, lo que él había hecho, él había dicho, para pedirme que viniera a verlo a él, no a ella. Y cuando por fin estaba muerto, ¿qué? Mamá dejó de llamarme. Ya sabes que mamá proyectaba lo que sentía papá. Vale. Sigue leyendo psicología de esas y tanto te gusta. Pero no la uses sobre mí como si fueras mi psicoanalista. Bueno, perdona, ¿eh? Oye, Luz. Sé que es tontería preguntarte esto, pero ¿por qué tuviste que dejar la psicología? Se notaba que te gustaba. Siempre con tus libros de Freud y todos esos. Podrías haber sido una buena psicóloga. La vida da muchas vueltas. Sí, claro. Eran muchos años de carrera. Cinco. Me gustaba estudiar, no lo niego. Pero me costaba lo mío, acuérdate. Tú sí que eras un coquito, un auténtico genio. Diez minutos con unos apuntes prestados y mirando la tele al mismo tiempo y sacabas matrícula de honor. Era increíble lo que eras capaz de retener en esa cabecita. Podías haber estudiado lo que te hubiera dado la gana. ¿A ti te gustaba estudiar y a mí no? Bueno, fíjate en los idiomas. ¿Cuántos hablas? ¿Inglés, francés? ¿Qué más? Para eso no hace falta estudiar. Si tú hubieses vivido en Liverpool, en París, o en Amsterdam, pues también hablarías idiomas. No, no lo creo. No como tú. Es igual. El caso es que pudiendo hacer algo que te gustaba, renunciaste. No, simplemente elegí. Elegiste renunciar, es lo mismo. Elegí una familia. No me arrepiento de haber dejado la carrera. ¿Cómo es posible? ¿No te has arrepentido ni un solo día de tu vida? No. Nunca. Yo cambiaría mil cosas de mi vida. Cuando miro a mis hijos. Quizás ellos no estarían conmigo si yo hubiera seguido estudiando. Cuando mires a tus hijos. Luego es entonces cuando no te arrepientes. No seas impertinente. Tus hijos eran incompatibles con tu realización personal. ¿Realización personal? Eso es un eufemismo, no es una carrera. En cualquier caso, lo dejaste por ellos. Lo dejé mucho antes de tener a mis hijos. Incluso antes de pensar en tenerlos. Ellos no tienen la culpa, ¿vale? La tiene tu marido. Se llama Arturo. Sí, el rey Arturo. Y él tampoco tiene la culpa. Fue una decisión que tomé yo solita. Una elección que medité y acepté porque era lo que quería en ese momento. Ni Arturo ni nadie me dijo lo que tenía o no tenía que hacer. Igual que mamá ahora ha elegido morirse. Morir no se elige, mom. Sí, claro que se elige. Hay muchas formas de morirse dispuestas en el escaparate. Esperando a que meditadamente escojas la que más te guste. Como tener una enfermedad. Una que elijas. Como renunciar. Como parar el reloj y decir stop. Ya no quiero vivir más. Y como decir stop. Me voy a Liverpool y os quedáis. Eso no es morirse, es todo lo contrario. Es morirse para los que se quedan. Tú elegiste una familia y yo elegí marcharme. Estamos en paz. Me hubiera gustado que te quedaras conmigo. Me hubiera gustado que dejaras plantado al rey Arturo. La vida da muchas vueltas. ¿Le dolerá mucho? No creo, está sedada. Aún así... La primera vez que vinimos al hospital. Hace ya como dos meses. Ya la daban por desahuciada. Se le había extendido por todo el abdomen. Los médicos se quedaron boquiabiertos intentando calcular cómo habría podido resistir sin decir ningún hasta llegar a ese extremo. Mamá es como un trozo de cuero viejo. Cuando murió papá se quedó sentadita en una esquina del salón. Todas las tardes ahí sentada, rumiando, vete a saber qué. Ya podías contarle un chiste o tirarle un cubo de agua fría que apenas respondía como una mueca. Yo creo que era una sonrisa. Y lo poco que decía siempre era en relación a papá. Lo que él habría hecho, lo que habría dicho. No sé, yo creo que ni ella misma era consciente de ese nudo constante en la boca del estómago. Era algo físico. Algo real, que no tenía nada que ver con la soledad. ¿Qué aterrónica pensar que pueda estar sufriendo? Pues mamá sufrió mucho cuando te marchaste. Estaba demasiado ocupada cuidando a ese cabrón. No seas injusta. Mierda de cáncer. Cuando nos quedábamos solas, mamá no hablaba más que de ti. Ramona está en Inglaterra y ahora Ramona está en París. ¿Cuándo encontrará Ramona a un chico que la merezca? Ramona. Ni siquiera encontraron un nombre bonito que ponerme. Seguro que ese cabrón lo escogió para reírse de mí toda su vida. ¿Qué dices? Yo sé por qué te llamaron Ramona. Es una canción. Qué tontería. Una canción de amor. Nada menos. Lo creas o no, papá y mamá también tuvieron su historia de amor. ¿De verdad es una canción? Una canción preciosa que les encantaba. ¿Y por qué nunca me lo contó mamá? Quizá no estuviste ahí cuando quiso hacerlo. No sé. No imagino a mamá bailando con él una canción de amor llamada Ramona. Siempre me pareció que estaba ahí para servirle, no para amarlo. Y sin embargo no hubo un solo gesto que tuviera hacia él que no estuviera cargado de un cariño infinito. Eso es algo más que servidumbre, ¿no? Nunca he sentido un amor que me hiciera renunciar a mí misma de esa forma. Renunciar a ti. Ante poner los deseos, los caprichos de un hombre antes que mi persona. Pero no es un hombre como si hablaras de cualquier hombre. No sé. No me cabe la cabeza. Pero tú has estado enamorada. Bueno, demasiado colgada tal vez. Ya no hablaste de ningún chico. ¿Quién fue la afortunada? Venga ya, Luz. Vamos a empezar a fumar a los secretitos ahora, como si tuviéramos 15 años. En realidad es muy original. Pero este, hablar de chicos. Un hombre. Ramona. Eres la única Ramona que conozco. Vamos a dejarlo inmune. Aunque en el fondo es casi peor. Yo lo encuentro tremendamente sensual. Ramona. ¿Qué se siente cuando un chico te susurra al oído? Ramona. ¿Estás cachondeando de mí? Pues supongo que es lo mismo que cuando el rey Arturo te susurra en Luz al oído. El rey Arturo no susurra. Los maridos no acostumbran a susurrar. Son más bien silenciosos. Ya bueno. Pero te susurraría antes de casaros. Cosas guarras incluso. Sí, algunas. Pues ya está. Hay tíos que susurran tan bien que acabas metido entre las sábanas de su cama. Cuéntamelo. Venga ya, Luz. ¿No quieres hablar de esto conmigo? Es que es raro. Cuéntamelo, por favor. Bueno. Un tío. El Liverpool. El primero. Supongo que me acuerdo por eso. Un mes después de llegar. Yo no hablaba casi inglés, así que me pasé un par de semanas, pues eso, entre las sábanas. Tenía unos ojos. Como era la primera vez, no podía dejar de hacerlo. De aprender la mecánica. Dice muy bien, sacarle partido a ese aspecto, porque en cuanto empezamos a hablar, el tío para mí perdió todo el interés. Con él solo había tres palabras y las tres empezaban con F. Fart, fútbol y fish and chips. Fue algo así memorable. Un argentino, en el tren de Londres a París. Iba sentado a mi lado y enseguida empezó a hablar de la belleza del mar, las montañas, las mujeres. Y, che, vos, Ramona, vos sí que sos becha. Es la única vez en mi vida que no hubiese cambiado mi nombre por nada del mundo. Todavía se me ponen los pelos de punta cuando me acuerdo. No sé qué hacía, pero fue como entender por qué follar es tan... Todavía tiemblo cuando me acuerdo. ¿En serio? Pero no te puedes imaginar. A veces, hasta me hacía perder el conocimiento. Luego, en París, tuve un par de rollos bastante ingresos. El último duró varios meses. El, bueno, yo qué sé. Las cosas se volvieron complicadas, o más bien eran complicadas desde el principio. Claude está casado y al final alguien tuvo que hacerse daño y me tocó a mí. ¿Un tío casado? Al dejarlo con Claude, hizo que me marchara a Amsterdam. Y a partir de entonces, se acabaron los susurros. Bueno, ¿qué? ¿Satisfecha? ¿Has enterado de mi vida amorosa durante estos últimos años? Oye, mamá. ¿Qué? O sea, ¿se puede perder el conocimiento de crecer? O sea, pero así como desmayarse. A ver, nunca has tenido un orgasmo así de intenso. Claro que he tenido orgasmos, pero si una puede llegar a desmayarse, no sé. Bueno, a ver, tampoco es lo normal. Precisamente. ¿Qué quieres decir? Que mis orgasmos siempre han sido normales. Ya, bueno. Pero el rey Arturo se lo curra, ¿no? Sí, bueno. Arturo es muy tenaz para eso. Quiero decir que tiene que verme a disfrutar, que si no, no lo dejo. Ya. ¿Y la espada del rey? Bien. Bastante bien. Pues ya está. No le den más vueltas. Cada una es como es. Desde luego que vaya conversación hemos elegido para tener delante de mamá. Y más en estas circunstancias. Pues no creo ni que se entere. Al menos respira como si hubiésemos estado hablando de los reyes Godor. Además, a la vista está que mamá también tuvo que tener su vida sexual. Obviamente. Al menos dos veces. Me pregunto si tú y yo seremos el fruto de un orgasmo de esos de desmayarte o el de un aquí te pillo, aquí te mato, sin más. No. ¿Qué? Vamos a ver. Si en psicología aceptamos que lo que somos está determinado por nuestro entorno, por nuestras circunstancias, si todo eso es así, no puede ser lo mismo ser el fruto de un intenso orgasmo que el de una insatisfacción sexual. Pues no veo cómo se puede afectar a una persona que en ese momento ni siquiera existe. Ya. Pero ya ahora mismo no te afecta. ¿No querrías imaginar que el día que mamá te concibió he echado uno de los mejores polvos de su vida? Da igual. Si no fue así no significaría que me haya pedido menos. El amor. El amor, sí. ¿Y por qué somos tan diferentes? ¿Por qué? Sí, sí. Porque si mamá nos ha amado y criado de la misma forma, con la misma intensidad, ¿por qué tú estás tan satisfecha con tu vida y yo no hago más que ir de un lado para otro como si me faltara algo? ¿No crees que esa pueda ser una razón? ¿Que mamá tuviera un enorme orgasmo contigo y se quedara a medias cuando me concibió a mí? Estás desvariando. No, en serio. Tú eres madre. ¿Tus hijos fueron ambos iguales o alguno de ellos fue excepcional? Mis hijos son normales y les quiero exactamente igual. Ya. ¿Y les querrías más si hubieses tenido un orgasmo de esos de desmayarte cuando les concebiste? Venga, imagínatelo y respóndeme. Les querría muchísimo más. Pues ya está. Pregúntate ahora qué pasó aquella noche. En la noche en que mamá... Aquella no te da igual. Esa no fue la razón por la que te marchaste. ¿Cuál? Eso, de ir de un lado para otro buscando algo que te faltaba. No te fuiste porque te faltara nada. Bueno, ya hemos hablado bastante de mí, ¿no te parece? Contéstame solo con un sí o con un no y lo dejamos. Esa no fue la razón. Ya sabes cuál es la razón, eres psicóloga. La asignatura de entender a mi hermana debía estar al final de la carrera. Me marché porque estaba hasta aquí, de toda la familia. ¿De papá? Especialmente de ese cabrón. ¿Y de mamá? O del tío detrás de mí con sus neuras. ¿Y de mí? De ti. ¿Estabas harta también de mí? No, Luz. Una nunca puede estar harta de ti. Luz. La que siempre está ahí, pero sin molestar en absoluto. Para lo que haga falta y solo cuando haga falta. No. No tenía ninguna razón para hartarme de ti. Y sin embargo, ¿te fuiste cuando te dije que me casaba? Sí. Bueno, fue más o menos entonces cuando no empecé a pensar seriamente. Dos días después de que te dijera que iba a casarme con Arturo. ¿Te acuerdas mejor que yo? Aunque claro, coincidiendo con tu compromiso. Es fácil que te acuerdes. Pero de aquí no viajes sin retorno. Y sin una crisis de por medio. Ya lo llevaba pensando algún tiempo. Ni siquiera lo sabía, papá y mamá. No lo sabía nadie. Marcharme a Inglaterra fue una oportunidad que surgió de improviso. Sí, como de la nada. Pero me referí a mi compromiso. Fuiste la primera en saberlo y ni siquiera esperaste a que lo dijera en casa. Es un reproche. Es una pregunta. La misma que me he estado haciendo todos estos años. La que dejaste clavada en mi cabeza. Porque aunque tú no te hayas parado a pensarlo, nuestras acciones dejan preguntas en la cabeza de los que nos quieren. Y más cuando no se dan explicaciones. Tú nunca das explicaciones, ¿no? Cuando éramos pequeñas me costaba adivinar lo que pensabas. Tenía que sacarte las cosas con cuchara. Se te daba muy bien. No creas. En cambio, para los sentimientos eras bastante transparente. Aunque una no supiera por qué estabas triste o contenta, podía adivinar lo que sentías por solo mirarte a los ojos. Tienes unos ojos enormes, ¿no? Y no te fuiste a Inglaterra por casualidad cuando te dije que me casaba. No estás dando importancia a algo que ya no la tiene. Ni siquiera viniste a mi boda. Tenía que trabajar, necesitaba el dinero. Yo podía haberte lo prestado. Deseaba haberte lo prestado, más que decir si quiero. Pero claro, no se te ocurrió pedírmelo a mí. Soy una orgullosa de mierda, ¿qué pasa? No, no eres una orgullosa. Ni siquiera te planteaste la posibilidad de venir. Bueno, esto es increíble. Estás dando vueltas a cosas que pasaron hace trece años. Trece años, ahí dándole vueltas al tarro. Tú, que siempre te has tomado las cosas como venían. Como una sucesión lógica unas de otras. Eso no es verdad. La vida trae situaciones y sentimientos impredecibles. ¿Impredecibles? Contigo nunca ha habido nada impredecible. Nunca ha habido nada triste o alegre. Todo ha sido simplemente normal. Sucedía como debía suceder. Y lo asumía sin sentimientos. ¿Sin sentimientos? Como ahora mismo. Jamás se muere en esa cama y tú haces que parezca normal. Es horrible que me veas así. ¿Te das cuenta de todas las cosas que hemos hablado? De todas esas cosas que te han pasado. Ninguna de ellas ha sido una explosión, una equivocación, un deseo incontrolable. Nada. Todo ha sido normal. ¿Qué tal? Mira. Bueno, a mí, aquí dentro, ha habido siempre una fuerza desgarradora que me ha llevado de un lado a otro. No hay nada premeditado en lo que he hecho. Me marché a Inglaterra porque algo se movió aquí dentro para moverme los pies. Igual que mamá. Ahora no se muere de cáncer. Se muere porque quiere morirse. Mira, a mí no me hables de sentimientos porque no tienes ni idea. Nadie sabe más de los sentimientos que los que se quedan abandonados. Sabemos muchísimo más que vosotros que os dejáis llevar de un lado a otro por ellos. ¿Y tú de qué dónde estás? Yo. Todos tenemos un poco de fugitivos y un poco de abandonados. Pero hay que ser coherente y aceptar en cada ocasión lo que el corazón te pide. Mamá. Mamá, ¿me oyes? ¿Tú qué le pasa? ¿Qué le ocurre? No sé. No sé si está consciente. Mamá. ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho mi nombre? Yo creo que necesita más calmantes. ¿Qué horror? No seas exagerado. No es para tanto. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Por qué ha sido así desde que empezó a empeorar? Al principio hablaba y se le entendía. Y ahora ya no. ¿Y el dolor? Ya te he dicho que mamá es muy dura. Puede que ya no aguante más. Claro que aguanta. ¿Y tú qué coño sabes? Porque lo sé. Porque yo también aguantaría. Porque soy como ella. No. Tú no eres como ella. Claro que sí. Lo llevas pensando toda la vida. Se ha meado. Mamá se ha meado. Voy a llamar a la enfermera. Mamá. Mamá. ¡Luz! Mamá. Mamá, mírame. Estoy aquí. Soy Mon. He venido a estar contigo. Mamá. Mamá, por favor. No te vayas. Quédate conmigo. Si tú quieres me quedaré todo el tiempo que sea necesario. Sin rencores. Es injusto que tengas que sufrir más ahora. Después de todo este tiempo. Tenías que haber ido sacando ese dolor poquito a poco. En lugar de guardarlo bajo llave adentro. Yo es lo que hago. Mamá. No le hagas caso. Ni aunque te llame desde el mismísimo infierno. Quédate conmigo. Y olvida a ese canalla que no hizo más que chuparte la vida. Ni la vida ni la muerte hay que aceptarlas tal y como vienen. Hay que ser más lista que ellas. Y darlas en las narices cuando te exigen algo. Luz, es verdad que mamá se muere. Sí, ya te lo he dicho. Pero no hay prisa, ¿verdad? Ninguna prisa. Ninguna prisa. Ninguna prisa. ¡Gracias! 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 Las diez y media pasadas. Tenías que haberme despertado antes. ¿Para qué? No quería dormir tanto. Te hacía falta después del viaje. ¿Cómo está mamá? Sigue igual. Todo sigue igual. Algo que estábamos juntas. ¿Qué hacemos aquí, Luz? ¿Qué sentido tiene estar pegadas a su cama esperándolo inevitable? Ni siquiera estamos seguras de acompañarlo. Probablemente ni siquiera sabe que estamos aquí. No lo hacemos por ella. Lo hacemos por nosotras. ¿Por nosotras? ¿Por qué has venido si no? No sé. Yo no sabía que mamá. No pensé que fuera a ser así. ¿Y cómo podía haber sido? ¿Qué habrías hecho si a llevarlo hubieras encontrado mirándote a los ojos? No había pensado en decirle nada. Ha sido todo muy repentino. Y, sin embargo, cogiste el primer autobús. No sé por qué he venido. Quizás pensé tontamente que podía cambiar algo. Tontamente. Claro que has cambiado algo. Lo has cambiado todo. Todo. Mírala. Mírame. Y mírate a ti misma. Un día te marchaste y lo cambiaste todo. Y ahora de nuevo has vuelto y todo es diferente. Tienes esa maravillosa capacidad de obrar milagros. Milagros mucho más grandes que curar el cáncer. ¿Por qué me quieres tanto, Luz? Porque eres mi hermana. Porque soy tu hermana. ¿Qué clase de razón es esa? Te quiero porque eres tú. Pues deberías odiarme. Deberías haberme cerrado la puerta en las narices y haberme dicho que me diera media vuelta y me largara por donde había venido. ¿Por qué? ¿Por qué ahora te sientes culpable? Porque es injusto que me quieras después de todo lo que me he hecho. No creo que tengamos el mismo concepto de la justicia. ¿Cómo se puede querer a alguien que no hace el más mínimo esfuerzo por estar cuando se le necesita? Papá me odiaba, eso es lo justo. Ya que ni siquiera vine cuando se estaba muriendo. Vaya. ¿Qué? Nada, que me extraña que le hayas llamado papá. ¿Significa eso que si fuera ahora, si fuera él y que estuviera en esa cama, habrías venido a verle? No lo sé. La justicia y el amor no siempre están del mismo bando, mono. ¿Y cómo va a merecer un padre algo así? Exacto. ¿Cómo va a merecer un padre algo semejante? En el fondo papá no tuvo culpa de nada. Nunca se portó mal contigo ni conmigo. Nunca nos faltó de nada salvo algunas demostraciones de cariño. ¿Y por qué te empeñas en hacer de él un cabrón? Por culpa de esa tonta que está ahí tirada en la cama. No entiendo. No. Tú no entiendes nada. Has estado metiendo la cuchara en su mismo plato durante siglos y no has tenido ojos para mirarlo. No entiendes nada. A ver... ¿Sabías que papá tenía una amante? Sí. ¿Lo sabías? Desde hace mucho tiempo. ¿Y te da lo mismo? Ahora sí que no te entiendo. ¿Y mamá? ¿No entiendes lo que eso puede suponer para mamá? ¿El qué? ¿Pero cómo que el qué? Papá tiene una amante y tú no entiendes lo que eso puede suponer para su mujer. Una mujer que ha estado cuidando de él como si fuera un dios, respondiendo en el acto, sin rechistar a cada capricho de ese cabrón que a la mínima de cambio va y se larga con otra mujer a la que seguro que no le existía ni la misma devoción ni el mismo sacrificio. ¿Qué es lo que te parece tan inaceptable? ¿La traición? Pues la traición sí, por ejemplo. Mamá como una tonta. Regalando todo su amor a un capullo que en lugar de devolverlo lo guardaba para otra mujer. ¿Te das cuenta de que asumes muchas cosas en eso que estás diciendo? Asumo sencillamente los hechos. Primero, asumes que mamá era engañada. Que era víctima de una mentira constante. Y sin embargo tú lo sabías. Y yo lo sabía. ¿Quién te dice que ella no estaba tan bien al corriente? Al corriente. Esto es increíble. Segundo, hablas de un amor que papá entregaba a esa mujer sin tener ni idea del pacto que tuviera con ella. ¿Un pacto? Un pacto, sí. ¿Por qué asumes que necesariamente había un pacto de amor entre papá y esa mujer que privaba a mamá de su parte de amor sincero e igualmente importante? ¿Qué otro tipo de pacto puede haber? No lo sé. Simplemente digo que no conocemos esa relación. Ya, pero tú también asumes que era su amante. Sí. ¿Luego? Luego nada. Papá quería a mamá desesperadamente. La necesitaba desesperadamente. Era un inútil, dependiente y punto. Tercero. ¿Tercero? Tercero, sí. Tampoco sabes nada de esa mujer. Sé lo suficiente. No sabes por qué ella veía a papá. Por el dinero no era eso seguro. Mom. ¿Qué? ¿Por qué estuviste tú con un hombre casado? No sé, creo que le quería. ¿Crees? Le quería, sí. Pero desde el principio sabías que estaba casado, ¿no? Sí. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué te enamoraste? He dicho que le quería, no que me enamorase de él. Bueno, es mucho más profundo. Y más doloroso. ¿Y qué pretendías conseguir? ¿Dolor? ¿O la remota posibilidad de que ese hombre casado fuera finalmente tuyo? Para nada. ¿Te sentías sola? Nunca he estado sola si he necesitado compañía. Quizás que con él podías esperar una compañía mínimamente verdadera. Aunque estuviera con su mujer cuando no estaba contigo. O a lo mejor era precisamente por eso. Él, que con su mujer ya había demostrado que no es de esos que aparecen. Te hacen desmayarte de placer y se lagran. Ya te he dicho que no me psicoanalices. Si has sentido algo remotamente parecido a eso, amor. ¿Qué tienes que reprocharle a esa mujer o a la relación que tuviera con papá? No le reprocho nada. Claro que lo haces. Te parece escandaloso. ¡Es escandaloso! Da igual que yo también lo haya hecho. Todo eso que he sentido no me convierte en una buena persona. Ni justifica que me liara con un hombre casado. Ya. ¿Qué pasa con papá? ¿Qué pasa con el hijo de puta de Claude que se metió en mi cama estando casado? ¿Desde cuándo un hombre le hace eso a su mujer? ¿Desde cuándo eso es compatible con querer a alguien? No sé, esperaba que tú me lo explicaras. Es posible que nosotras nos pasemos la vida pidiendo quédate conmigo. Da igual si estamos casadas o solteras. Si vivimos una vida normal o damos tumbos de un lado a otro. Todas lo pedimos. Estamos como desesperadas, dependientes, incompletas, insatisfechas. Quédate conmigo, quédate conmigo. ¿Por qué tenemos que gritarle a un hombre todos los días que se quede? ¿Por qué se van? Es como si al mismo tiempo ellos también estuvieran desesperados, dependientes, incompletos, insatisfechos, necesitando oír ese susurro constantemente de boca de una mujer. De muchas mujeres, cuantas más, mejor. ¿Sabes una cosa? Que esos sentimientos no son exclusivos de las mujeres. Y esas acciones tan escandalosas no son exclusividad de los hombres. Es posible. Es más que posible. Claude también me decía, quédate conmigo. Fue lo único que aprendió a decir en español. Eso. Y las típicas paridas que cualquier extranjero aprende a decir en español. Ya sabes. Hasta la vista, baby. Fiesta, siesta y... Llego a una caña. Cada vez que yo trataba de escaparme después de hacer el amor, él me decía, quédate conmigo. Y era yo, la tonta que le recordaba a su mujer. A su familia. Porque también tenía una familia, ¿sabes? Una niña preciosa y rubia, a la que nunca pude conocer. La familia es algo más complicado. Es posible que si Chloe hubiera estado simplemente casado, tal vez le hubiera mandado toda la mierda por mí. Pero con una familia parece que los gabachos son tan tradicionales como los españoles. ¿Y tú lo habrías aceptado? No. De todas formas, nunca llegó ese momento. Creo que en realidad yo misma no dejé que llegara. Una vez le pregunté por qué. Una sola vez. ¿Por qué estás conmigo teniendo una familia como la que tienes, Claude? ¿Por qué? Porque te necesito. ¿Por qué escribimos poesía si las palabras sobran para comunicarse, llamarse y sobrevivir? No lo sé. Pero la necesitamos. Entonces, si no fuera yo, ¿sería otra? Ah, no, ma petite. C'est toi. Tu es irresistible. ¿Responde eso a la pregunta, Luz? Más que nunca. Pues a mí no me bastó. Irresistible. ¿Desde cuándo es eso una denominación de origen? Algo que te permite acampar a tus anchas por el mundo segura de que eres especial e insustituible. Igual lo eras para él y no se puede decirlo de otro modo. Sí. Claude me quería, de eso no me cabe ninguna duda. Pero fue la casualidad la que hizo que me conociera a mí y no a otra en ese momento. ¿Y qué más da, la casualidad o el destino? La casualidad o el destino pueden darte buenas cartas y aún así perder la partida. Depende de ti. Pues yo no tuve alma de tabúr. Demasiadas buenas cartas me hicieron pensar en esa niña. Lo pensaste tú todo. Sí. Le diste opción a elegir, a decidir. No había nada que decidir o que elegir. Claude seguiría siempre atado a su familia y ya no tenía danos de seguir siendo siempre la otra. ¿Por qué? Si tú misma has dicho que no esperabas que se quedara para siempre y solo contigo. Porque ser la otra es insoportable, Luz. ¿Por qué insoportable si ser la otra te basta? Por la culpa. Por la culpa. Por tener siempre la impresión de que lo que estás haciendo no está bien. La impresión de que con tu propio cuerpo estás traicionando a alguien, aunque no lo sepas. Por la culpa. Y por la envidia. La envidia que te hace desear una vida como esa para ti. No con ese hombre, sino con otro. Tan bueno como él. Como ese que solo tienes a ratos. Pero que te quiera más que te necesite. La envidia y la culpa, Luz. ¿Qué puede una elegir, después de un orgasmo magnífico, mientras alguien maravilloso te acaricia el pelo, que tienes su corazón pegado al oído sintiendo cada latido como una acaricia más? Dime, ¿qué puedes elegir entre la culpa y la envidia? ¿Acaso crees que puede alguien resistir mucho más tiempo así, cuando el latido de ese corazón que adoras está también en juego? ¿Crees que Cloth no hubiera sufrido si yo hubiese resistido más? No, Luz. Una no puede quedarse mirando y esperando a ver qué pasa, mientras la culpa y la envidia te están comiendo por ver. Siempre es mejor dejarse llevar por el viento. Y yo era la más ligera. Demasiada poesía. No es posible que sea absurdo lo que estoy diciendo. Pero no es cierto que tenemos dentro una especie de instinto, igual de fuerte que el sexo, igual de fuerte que el peligro, que nos hace proteger aquello que amamos por encima de nuestro propio bien. Luz, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Me he dicho algo inconveniente? No, 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 no. Dime, ¿qué te pasa? No tiene importancia, en serio. Antes ibas a decirme algo, ¿es por eso? Es que... De pronto... Tengo miedo. De pronto al escucharte he sentido miedo. ¿Por qué miedo? ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo, Luz? Porque nunca me había parado a pensar que... que esa otra persona pudiera llegar a sentirse así. ¿Y qué más? Que yo... Que tú, que Luz, vas a contármelo de una vez. Que tengo miedo de que me dejen. ¿Arturo? No, Arturo, no. Tengo miedo de esa culpa y de esa envidia. No estoy segura de estar entendiendo. No. Hay otra persona. Estoy viendo otra persona. Joder, Luz. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Es solo que de repente... Me ha entrado miedo. Nunca... Nunca me había parado a pensar que... que él pudiera sentir una culpa o una envidia tan grandes que... que se planteara dejarlo. Dejarme. ¿Te haces una idea de cómo debió sentir ese hombre cuando te marchaste? Es como... como si borraran toda la poesía del mundo de un golpe de mano. Pero seguro que se siente aliviado de quitarse de encima algunos besos. No, puedes creerme. Te debió sentir como un libro en blanco intentando... recordar cada sílabo. Cada momento que vivisteis juntos. Espera un momento. Acabas de decirme... que tú... tienes un amante. Simón... tengo un amante. Aunque en tu boca casi suena despectivo y no lo es. Es un amante del verbo amar. ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Con Arturo? ¿Con tu familia? ¿Qué ha pasado para que de repente tengas un amante? ¿Qué ha pasado sobre todo para que estés así? Además por miedo a perderlo. Nada. Nada. Que estoy respirando. Que me casé... y tú no viniste. Que tuve dos hijos... y seguí respirando. Que papá se murió y tú no viniste. Y yo seguí respirando. Y que ahora mamá... se muere. Y tú has vuelto. Y yo sigo respirando. Nada. No puede ser, Luz. Lo que dices es incoherente. ¿Hay algo que yo haya hecho o que no haya hecho que te haya empujado a tener un amante? Nada. ¿Algo que papá hizo o te prohibió? Nada. ¿Tienes algo que reprocharle a Arturo? Nada. ¿Estás segura? ¿Dejaste de estudiar por él? Tal vez... la vida que escogiste con él no era la que querías o quizá dejó de preocuparse por ti una vez casados. ¿Te hizo algo malo? ¿Te pega? ¿Te maltrata? ¿Te ignora? Nada. Nada de nada. No puede ser, Luz. Uno no cae en brazos de otro hombre cuando tiene una vida perfecta. ¿Y qué es una vida perfecta? La que tú tienes. La que has ido construyendo punto por punto desde que conociste a Arturo. Igual que mamá con su maridito y sus dos hijas buenas, preciosas y perfectas. La vida de la que tú huiste. Sí, joder. La vida de la que yo huí. Las mismas ordenadas acciones que conducen a una vida perfecta. Primero mamá y luego tú. Como un círculo vicioso sin sorpresas. Y si tú huiste de eso, ¿por qué te cuesta tanto entender que yo pueda querer a otro hombre? Porque pones en peligro todo lo demás. Y sin embargo no tengo ningún miedo de que Arturo me deje. No. Es extraño, ¿no? Esto es increíble. No me puedo creer que estemos teniendo esta conversación así. Yo soy la hermana pequeña. La loca. La que hace ese tipo de estupideces que tiran por el retrete años de tu vida. Realidad construida con esfuerzo. Yo soy la que lo estropea a todos saliendo por la puerta en la primera oportunidad en la que la cosa se pone seria. Yo soy la que se hace tatuajes. La que se lia con el primero que pasa. La que destroza la vida de los demás. Tú eres la que siempre está ahí. La que escucha y reconstruye. Siempre al lado del lecho de papá. Y del de mamá. Pues a lo mejor ha llegado el momento de que tú también estés ahí. A lo mejor tiene todo el sentido del mundo que hayas venido ahora. Yo no voy a estar aquí siempre. ¿Qué quieres decir? Que ahora que he venido lo vas a dejar todo colgado y te vas a ir con ese tío. No me voy a ir con ese tío. Ese tío está y estará conmigo hasta el final. No me tengo que ir con él a ninguna parte. Después de lo que hemos hablado haré todo lo que esté en mi mano porque no... No sienta culpa o envidia. Pase lo que pase. Porque ese tío, Mon, es una parte tan importante de mí como lo es Arturo. O mis hijos. O mi familia. Entonces, ¿qué has querido decir? Espero que te quedes. Que me quede. ¿Para eso me pediste que viniera? Pedí que vinieras por mamá. Venga ya, Luz. ¿A qué vienes esta encerrona? No es ninguna encerrona. Si te marchas a algunos espero que vuelvas. No es una encerrona, no. Pero vengo a ver como mamá se muere en esa cama mientras tú me sueltas un rollo surrealista sobre un amante secreto. Para pedirme que me quede. Después de hacerme alabar una vida perfecta que nunca quise. Vete a la mierda, Luz. Te has pasado de la raya. Esto que has intentado se llama manipulación. Una burla treta psicológica que te puedes meter por el culo. Escucha, Mon, te estás equivocando. Puedes elegir el ataúd que más te guste para mamá. No creo que ni a ella ni a mí nos importe una mierda. Espérame, ¿qué haces? No te vayas. Quédate conmigo. Quédate conmigo, quédate conmigo. No se puede obligar a alguien a que se quede. Mucho menos engañarle para que lo haga. No te estoy obligando, ni te estoy engañando. Te lo estoy pidiendo. ¿Eso es lo que vas a hacer con tu amante secreto? Pedírselo. ¿Y qué le vas a decir? ¿Que tienes una hermana loca que se dedica a abandonar a los que la quieren? Te diré la verdad. No es justo, Luz. Contigo, con papá, con mamá, con Claude. No se ha pedido nada ninguno y siempre he ido con la verdad por delante. O con el silencio. Es igual. El silencio no dice mentiras. Sois vosotros. Los que estáis ansiosos por escuchar una razón en los que os montáis una peli en vuestra cabeza. Bueno, perdona. Lo siento. Adiós, Luz. Es una maldita egoísta. Igual que tú. Igual que todos. Ahora te entiendo mejor que nunca. Entiendo por qué te largas siempre. No es por no dar explicaciones, es por no escuchar. Adiós, Luz. No quisiste escucharme cuando te dije que me casaba con Arturo. Y tampoco te convenía escuchar lo que tuviera que decirte Claude. Tú no sabes nada de Claude. Claro que sé. Mucho más que tú. Pues a ti ya te he escuchado bastante. Porque lo necesitabas. Porque estás harta de salir corriendo. ¿Vuelves a psicoanalizarme? Mira, me di una vez como una hermana que te quiere. Ya lo he hecho. Como siempre acabo jodida. No puedes irte ahora, Mon. Claro que puedo. Te lo dije antes y tú entendiste lo que te dio la gana. Nada ha cambiado. Yo no he cambiado. Sí lo has hecho. Lo veo en tus ojos. Adiós, Luz. Seguiremos en contacto. ¡Mon! ¿Qué quieres? Que yo también tengo cáncer. No es verdad. Lo siento. Es mentira. Te juro que no lo ves. ¿Cómo lo sabes? Porque me duele desde hace un par de meses. Pero podría ser... Han visto los médicos. Vieron los antecedentes familiares y... Me hicieron algunas pruebas. Tampoco hicieron falta muchas. Me acaban de dar los últimos resultados. Es cáncer. Pero hay tratamientos. ¿Algo podrá hacerse? Sí. Los médicos no saben. Bueno... En realidad sí saben. Pero... Tranquila. Van a darme quimio. Van a darte quimio. Eso está bien. Van a ayudarte. Sí. Y yo lucharé. Al menos... Durante un tiempo. ¿Cuánto? No sé. No lo sé. No lo sé. Tú no. No pasa nada. No. ¿Por qué? ¿Hemos hecho mal? Nada. Hemos vivido nuestra vida como hemos querido. Lo siento, Luz Lo siento mucho Quédate conmigo, amor No puedo No podría soportarlo Claro que sí Igual que mamá soporta su dolor Y yo el niño Las tres estamos hechas de la misma casa No, yo no Tú también Aunque no quieras admitirlo, eres una mujer fuerte ¿Por eso un amante? Algo tan horrible No podría ser la causa de lo que siento Además, le conocí mucho antes de sospechar lo que me pasaba Luz Me gustaría que Cuidaros un poco de Arturo y de los niños No pretendo que te los quedes Y nada parecido Pero El tratamiento puede ser algo delicado Arturo lo sabe No, solo lo sabes tú Siempre eres la primera en enterarte de todo lo que me pasa ¿Y tu amigo? Mi amante Él tampoco lo sabe Él tampoco lo sabe Pero no me preocupa Solo espero que esté conmigo Y sé que está Es increíble Acabas de decirme que estás enferma y yo Yo solo puedo pensar en una cosa ¿Quieres irte? No sé Quiero que él Ese maldito franchute No va a venir a ayudarme con todo esto Ni siquiera sé si le importa Claro que le importa ¿Y qué va a hacer? Dejadlo todo colgado porque yo se lo pido ¿Qué más da lo que haga? Lo que importa es lo que hagas tú Habla con él Y dile lo que quieres Lo que piensas Lo que vas a hacer Dile las cosas importantes ¿No? Las cosas importantes hay que decirlas Antes de que todo se acabe Va a pensar que estoy loca Va a comprender Y haga lo que haga Desear estar aquí contigo Solo voy Solo voy a llamar un momento ¿Vale? Vuelvo enseguida ¿Vas a quedarte? Enseguida vuelvo Mamá Bueno ha vuelto Ahora vive en Amsterdam Dice que le van muy bien las cosas Que es muy feliz Que tiene un novio maravilloso Que la quiere y la cuida Yo creo que va a quedarse con nosotras Al menos durante un tiempo ¿Vale? No, 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 no. 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 No, no, no.